Queremos justicia y queremos saber la verdad de qué fue lo que pasó y por qué hay tanto misterio en todo esto. Más preguntas que respuestas es lo que tienen familiares de Alejandro Villegas, luego de que muriera de manera repentina en una cárcel del condado Arápago en Colorado. Denuncian sus seres queridos. Nos sentimos con coraje, impotentes, destrozados porque ya no lo volvimos a ver. Villegas cuenta que el día en que su hermano falleció todo ocurrió de manera misteriosa. Porque solamente ellos hablaron para decir que él había sido realizado el 23 de enero, aproximadamente como a las 11 y media de la mañana. Y después mi hermana llamó a la cárcel pero le dijeron que le iban a regresar la llamada. La llamada nunca llegó, por lo que Brenda decidió contactar de nuevo a las autoridades cerca de las 3 de la tarde de ese mismo día, pues asegura estaba angustiada. Lo que escuchó fue la noticia que ningún familiar quiere. La llamada y pues solamente me dijeron que lo sentían por mi pérdida y solo les pregunté qué había pasado, me dijeron que ellos pensaban que era la armonía y solamente hasta ahí pues se quedó, ya no nos han hablado. La familia dice que Alejandro era un joven sano sin ninguna enfermedad. Recuerda que el día antes de que supieran la tragedia, su madre habló con él y todo parecía normal. Él era de las personas que hablaba por teléfono, incluso en videollamada, lo que sí llegó fue la muerte para el inmigrante que es dueño de una de las sucursales de esta cadena de taquerías. Él es catalogado por sus seres queridos como trabajador, amoroso y lleno de vida. Él estaba ahí no por ser un criminal, simplemente por problemas que tuvo a lo mejor en su matrimonio, ¿verdad? Y él era una persona muy dedicada a sus hijas, él quería construir memorias con ellas. Mundo Nao contactó a la oficina del Alguacil del Condado Local, entidad encargada del Centro de Detención del Condado de Arápajo, donde murió el mexicano. Su vocero nos dijo que no podía dar declaraciones en cámara, pero nos envió un comunicado donde explica lo siguiente. Todo lo que puedo decirle es que los agentes respondieron a una llamada de emergencia médica la madrugada del 23 de enero del 2023. El cuerpo de bomberos transportó al recluso con el problema médico a un hospital local donde falleció. Este caso actualmente es una investigación abierta y activa. Debido a esto, no puedo revelar ningún detalle específico sobre el caso. Nos ayudan a compartir, si hay gente allá afuera también igual, que han pasado por esto también, o sea, hay que juntarnos, hay que reunirnos porque pues no es justo, que a lo mejor están ahí por una condena, a lo mejor que ni siquiera es algo grave, como le digo, o sea, él no era criminal. A juicio de su familia, nada de lo que han dicho tiene sentido. Para Mundo Nao reportó Carlos Moreno. Mundo Nao. Mundo Nao.